Amigos, los saluda su amiga Blanca Córdoba hoy con otra alternativa más para regalar en cualquier época del año. Esta es una canasta de frutas que a la vez le quisimos poner un poco de vida dándole aquí un toque con estos crisantemos y estas margaritas. Esto si tú lo compras por fuera te está costando más del doble de lo que a ti te costaría hacerlo personalmente y además pues que al hacerlo tú pues lleva tu toque personal, lleva tu detalle, lleva el tiempo que le estás dedicando a este regalito. Estoy segura que esta opción le gustaría muchísimo, le agradaría a quien lo reciba. Y pues no es otra cosa que conseguir una canasta como esta, puede ser más pequeña, puede ser más grande y ponerle de toda la fruta que encuentres. Es mucho mejor si le pones fruta de temporada porque te sale un poco más económica. Acuérdense que el detalle es el que cuenta, no el precio. Y aquí pues le estamos poniendo un poco de amor, le estamos poniendo un poco de tiempo. No llegas nada más si lo compras a la frutería, sino que tú escoges la fruta, le das tu toque personal. Yo le puse por aquí este muñotote que pues abraza prácticamente a la canasta y pues le da, resalta el color. Yo elegí el tono rojo que es mi tono favorito, resalta porque también pues lleva frutas con tonalidades rojas, amarillas. Y pues yo por aquí le puse uva, manzana, ciruela española, plátano dominico, pero tú le puedes poner de la fruta que tú quieras. Lleva también mangos, guayaba, papaya, peras, de todo un poquito para que esta fruta, esta canasta frutal sea del agrado de quien la va a recibir. En este caso pues yo se las hago llegar a ustedes, se las mando con todo cariño. Yo se la voy a regalar una a mi abuela y otra a mi mamá. Y pues esta canastita se las mando virtualmente a todas las mamás. Por acá es Día de las Madres en México y estamos festejándola. Pero tú la puedes dar en cualquier época del año y como un simple detalle no necesariamente tiene que ser un día especial. Tú puedes llegar a visitar a un ser querido y llevarle una canastita como esta que te aseguro que le encantará, que adornará muy bien la estancia donde la pongan y pues que aparte es muy nutritiva porque va llena de frutas. Te mando un saludo con todo mi cariño desde México, desde Colima, Colima, México y hasta cualquier parte del mundo donde tú te estés sincronizando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.